Fijo Es que un poco más me conoce el guitar Va, por lo menos en esta prueba ¿Pero qué sentíate con eso? Que sabía que estaba escuchando Ah ¿Te molesta que nos mires? Bajá la luz si no, Fafu Si nos miro yo, boludo, no me va a molestar Está bien polarizado Fafu Bajá la luz si no Bajá la luz No, boludo porque necesitaba bajar la luz No, boludo porque necesitaba bajar la luz